¿Cómo explicaré mi punto de vista? Mi punto de vista es desde mi experiencia como docente en un centro de formación de personas adultas. Este colectivo va alumnado desde los 16 años hasta los 80 y pico y evidentemente incluye el colectivo de jóvenes que han salido del sistema sin acreditar y que vienen al centro a tener una nueva oportunidad. Bien, dicho esto y por todo lo que estamos pasando en el momento en el que estamos diré que es evidente que quien no tenga una buena conectividad o una conectividad adecuada está en situación de desigualdad. Quien no disponga hoy en día de los dispositivos con la tecnología necesaria también estará y está en situación de desigualdad. Y quien no tenga las habilidades y la competencia digital necesaria también está en situación de desigualdad. A todo esto hay que añadir que hay familias que tienen las tres cosas. Tienen una buena conectividad, tienen buena competencia digital y tienen los dispositivos adecuados. Pero evidentemente no tienen o muchas de ellas no tienen uno para cada persona de la familia y los tienen que compartir. Entonces eso también es algo que incide en la brecha digital. Además no se habla de las brechas o desigualdades que ya existen y que con este problema, con esta pandemia se están acentuando. Y como ejemplo diré que una de ellas es la brecha de género o la desigualdad de género. Es más fácil para un hombre que para una mujer seguir un aprendizaje virtual por el hecho de que los hombres no tienen interrupciones cuando están trabajando, cuando hacen teletrabajo ni cuando están aprendiendo. Las interrupciones las tienen las mujeres. Es bastante más complicado para ellas concentrarse y estar por su aprendizaje en un momento determinado. Otro factor que también hay que tener en cuenta es el factor de la soledad. La soledad delante del aprendizaje. En un aprendizaje virtual se está solo. Solo con un ordenador. Puedes tener ayuda del profesor, puedes tener ayuda de los compañeros, pero cuando estás aprendiendo estás solo. Y la individualidad en el proceso de enseñanza no favorece el aprendizaje. Nada más que las personas que están muy motivadas y que lo tienen muy claro llegarán a alcanzar el éxito. Pero, por ejemplo, me baso en el colectivo de jóvenes. Estos jóvenes que ya vienen, que han salido del sistema educativo y que vienen a intentar otra vez retomarlo, pues hay veces que no tienen la suficiente motivación y cualquier cosa hace que vuelvan a abandonar otra vez. A ver, las iniciativas que yo veo, evidentemente, solucionar de entrada todos estos problemas que he ido enumerando. Y, sobre todo, soporte y ayuda de la administración. Se necesita un cambio de modelo educativo, tomarse la educación en serio, de verdad. Y eso significa presupuesto, ¿vale? Significa que se pongan recursos los necesarios. Y, evidentemente, con todo ello, invertir el proceso. Proyectos como los que estamos haciendo, de remanufacturar ordenadores y hacerlos llegar a familias desfavorecidas, el tema de la economía circular, eso ayuda, claro que ayuda, pero eso no es la solución. Hay que tener iniciativas mucho más serias a nivel de administración, ¿vale? Voy a explicarlo con un ejemplo. Hasta la cuarentena, creo que la mayoría de los docentes, por no decir todos, vetábamos el uso del móvil en el aula, porque considerábamos que eso era una distracción y que había que quitar distracciones para favorecer el proceso de aprendizaje. Hoy me parece a mí que hoy en día, si hiciéramos esta pregunta, muchos docentes habríamos cambiado de opinión y pensamos que deberíamos de haber actuado de otra manera, educando en el uso del móvil, mejor uso, ¿vale?, en lugar de prohibirlo, saber lo que es lo que pueden hacer. Lo virtual, hasta el momento, y hablo desde la educación de personas adultas, evidentemente, ha sido bastante anecdótico en el aula, o sea, no estaba basado en lo virtual, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como mucho, lo hemos tenido como soporte. Hemos ido enseñando técnicas y plataformas, pero algo como un soporte. No lo hemos tenido como uso habitual en el aula. Y ahora ya no hablo de la escuela, o sea, no hablo de la formación de personas adultas, hablo de la escuela en general. La escuela ha cambiado muy poco, desde el siglo XIX hasta la actualidad. O sea, tenemos un modelo educativo que se basa en lo mismo. Solo hay que ver cómo están dispuestas las aulas, el mobiliario, dónde se pone el profesor. Todo esto, sinceramente, ha cambiado bien poco. Por lo tanto, hay que hacer un cambio, un cambio de modelo, pero radical. Si miramos los currículums oficiales de los diferentes cursos, pues nos damos cuenta que también pasa absolutamente lo mismo. La variación que ha habido ha sido mínima. Y si nos vamos a la formación del profesorado, pues estamos en la misma. O sea, es necesario un cambio de modelo, es necesario una formación decente para el docente, una buena formación, que se tengan claras las directrices, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Respecto de si la escuela camina hacia formatos híbridos, entre lo virtual y lo presencial, pues sinceramente me gustaría que no. Me gustaría pensar que no va a ser así, que esto va a ser ahora una situación de emergencia y que estamos haciendo lo que podemos. Los docentes estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano porque los alumnos tengan oportunidades de aprendizaje. Pero el tema híbrido realmente no lo veo. Hay cosas positivas que nos están dando esta pandemia, esta crisis sanitaria que ha habido. Una de ellas es 15 alumnos por clase, eso es maravilloso. O sea, es algo que no hubiéramos llegado de otra manera. Pero hay mucho camino por recorrer. Primero se tienen que cumplir en las condiciones que he dicho antes, o sea, lo más básico y esencial. El modelo, o sea, el modelo hay que cambiarlo, hay que cambiar el modelo educativo si queremos que esto sea híbrido. Que de otra manera, a ver, no lo veo en el sentido de que, a ver, sí que pueden haber clases y pueden haber cosas que se hagan de forma virtual. Yo no digo que no hay que educar en la virtualidad también, pero es que no puede ser un modelo que se base en lo virtual porque ya existen sitios donde se puede aprender online. Y hay cosas que se desatienden. Se desatiende la socialización, que en muchas etapas, por no decir en todas, es algo muy importante. Se desatiende la empatía, se desatiende el cooperativismo. Hay muchísimas cosas que con lo virtual no se pueden atender de la misma manera que con lo presencial. Muchísimos condicionantes que resolver primero, o sea, no se puede lanzar uno al modelo híbrido sin primero no tener las cosas bastante más claras. Porque entonces lo que estamos haciendo son parches. Parches que es lo que estamos haciendo durante toda la cuarentena la mayoría de los docentes. Tenemos mucha responsabilidad en nuestro trabajo. Nos hemos creído que esto había que tirarlo para adelante y de hecho hemos hecho lo inimaginable por inventar soluciones para ofrecer a los alumnos aprendizaje en estos días. Pasan por 40.000 cosas, pasan por correos electrónicos, por aulas online, pasan por llamadas telefónicas. O sea, hemos intentado que todos los alumnos estén atendidos y que todos los alumnos sientan que están aprendiendo. Pero hemos hecho lo que hemos podido, o sea, no está, el modelo no está hecho. Yo, esto me ha funcionado bien, se lo comento a otra persona, a ver si otro compañero mío lo puede instaurar, pero es un parche realmente. ¿Cómo y cuándo sucederán los aprendizajes que requieren copresencia física? Pues, como estoy diciendo, desde mi humilde opinión, han de suceder siempre, siempre. Tiene que haber una copresencia física. Estamos hablando de las etapas de primaria, la etapa secundaria, incluso la formación de personas adultas. La copresencia física es fundamental. Si nosotros durante esta cuarentena estamos llegando a la mayoría de los alumnos y están haciendo su enseñanza online o virtual o como pueda ser, es porque previamente ha habido un vínculo, un vínculo presencial, ha habido una socialización. Se sienten que pertenecen a una escuela, están con los compañeros, hay una relación con el docente. Esto, si no hubiese habido esta presencialidad previa, creo que la mayoría del alumnado hubiese abandonado, no hubiera seguido la formación en esta cuarentena.